Sí, ayer hubo un pequeño inconveniente sobre el tema del puesto de mis hermanos. Ahí llegaron los municipales a desalojar ahí. Hay un kiosco en la esquina que vende papas. Y este señor por las noches ocupaba todo ese espacio. Y la sorpresa es que nos hemos enterado que ni nosotros sabíamos que el señor ha ido ayer a sacar una patente para ese espacio que estaba ahí, que ocupábamos nosotros. Y eso fue que tomó carta en el asunto del municipio porque estaba dando mal aspecto. Ese espacio ocupaba, ocupaba espacio de la vereda, todo ese trayecto. Y por eso con ese fin fue que mandaron para que el señor ya no siga poniendo esas mesas y esas cosas ahí en el local que teníamos ahí la familia Andrade. Ya, ok. Hay dos puestos, que uno era de Sergio y el otro era de Soñita. Entonces, de ahora en adelante solamente van a ocupar ustedes un puesto. Sí, eso para que ya, como dice, ya con la cabeza más fresca, más tranquila, conversamos las dos partes. Seguimos de un acuerdo que está bien. Él dijo, ese espacio que toda la vida lo ha tenido el gordito con su mami, ese espacio no se va a tocar para nada. Ese espacio va a seguir siendo de ustedes ahí, aunque no se puede dar por una patente a los familiares, sino que lo hace de corazón y por humanidad que conoce a mi madre y a mi hermano. Se rumoraba que ya había una patente que estaba presta para dar quizás el funcionamiento del local. Sí, eso también nosotros creíamos. La sorpresa es que el señor que está al lado de él, a sacar una patente de esos espacios que tenía ahí. O sea, ya esto lo hizo con anterioridad. Ayer mismo. ¿Y eso lo hizo todo? Sí, ayer y eso no encajaba y el alcalde tomó cartas en el asunto. Ya el puesto del Rey de Coco ya no va a desaparecer, más bien se va a implementar un nuevo emprendimiento. Eso es lo que hasta el momento ya ustedes han llegado al acuerdo. Sí, eso sí, inclusive anoche ya llegó el concejal Regis y él fue quien vino a hablar, dialogó con ambas partes, llegamos a una conclusión que hoy día con cabeza fría ya dialogamos. Y sí, inclusive le enseñamos un stand, un stand ahí que es un tipo de kiosco que vamos a poner ahí. Se le envió al alcalde y dijo bienvenido, está muy bonito y apoyo ese emprendimiento para que siga ahí, para que se mantenga eso ahí que ha sido por muchos años. ¿Quién no conoce a Sergio Andrade ahí que toda la vida estaba en su puesto ahí? Bueno, entonces ¿en qué tiempo ustedes ya podrían dar nuevamente uso a este lugar? Aunque es de ustedes, pero sin embargo con la nueva emprendimiento. Sí, porque ahí nos explicó el alcalde que tenemos que sacar una nueva patente con otro nombre porque es otro emprendimiento, ¿me entiendes? Y ahí eso va a nombre de una hermana de nosotros que va a estar a cargo de eso. Bueno, el negocio que se va a ubicar allí, eso queda en veremos. No en ellos, sino en nosotros, porque no le vamos a adelantar. Yo sé que va a ser algo bueno que se viene para el Carmen a propósito. No nos diga de qué se trata, qué sabores o cómo es, pero que ya eso viene porque viene y pues que el Carmen también está preparado para este tipo de cosas. Sí, eso también como el doctor Mena nos explicó, dice que es un ornato más visto como toda la gente que viene turístico, toda la gente viene por ahí por el parque y pasa, se siente, se toma su batido y con esa otra novedad que ve un juguito de coco, granizado de coco, todas esas cosas y ya va saboreando todo por ahí, uno solo y es un ornato más bonito para la ciudad que se le va a dar. Dice uno, se transforma ese negocio, vamos a transformarlo para que dé otra imagen, como dice. Entonces acá en la invitación a todos los... Sí, sí, ahí vamos, ya cuando esté eso ya listo para inaugurar, pues ahí lo estamos invitando para que nos ayude también a impulsar ese nuevo emprendimiento para surgir y que no muera la tradición del rey coco. ¡Gracias!